Perdona si me pongo nervioso Pensaba que no te encontraría Y afine mejor la puntería Y mírame, consigo siendo el mismo que era antes de ayer Cuanto aún te quería Me retiré haciendo el suicida No sé por qué tuvo despedida Y abracé a muchas parecidas Nunca olvidé aquella sonrisa Te imaginé durante mil vidas Y te busqué Siento es de cada herida Y mírame Aún sigo siendo el mismo que era antes de ayer Con algún fracaso encima Me emborraché a base de añejo, me acostumbré a tenerte lejos y lloré Delante de un espejo Y mírame Consigo siendo el mismo que era antes de ayer Solo que un poco más viejo Y mírame Y mírame un fracaso encima y mírame aún sigo siendo el mismo que era antes de ayer cuando aún te quería cuando aún te quería sera y no